¿Cómo está el panorama político, don Julio? ¿Cómo ve la situación? Lo que al Presidente de la República no le han autorizado un viaje a Colombia y fue Dino Boluarte y el Presidente ha salido a decir tiendo la mano al Congreso por última vez lo cual desde el otro lado, del lado fraudista, digámoslo así dicen, ah, última vez, es una amenaza, nos quiere cerrar ¿Cómo está el panorama político, don Julio? Un abrazo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, está tan seco como las pampas que rodean a la frontera entre Time y Chile, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué así? Porque no hay capacidad de llegar a un tipo de acuerdo cuando tú tienes a gente como la señora Norma Yarro una persona que tuvo que ver mucho con la gestión de Castañeda que es absolutamente fanática, dirigiendo todo este proceso y que los demás le hagan caso llama la atención de que falta liderarlo en el Congreso y es ella la que estamos viendo esta absurda penalización del Presidente a partir de las declaraciones que además las han dicho Alan García, Fujimori y todos los presidentes fue lamentable ver presente para fundamentar esta acusación a los representantes de la coordinadora democrática que es la fuerza de derecha que está activa detrás de todo este proceso sus argumentos fueron todos ellos completamente prejuiciosos, ¿no? acusando a Evo Morales de querer crear una República Aymara que incluía a Tacna entre todos entre las curiosidades de la influencia que tendría esa República para sacarla del Perú cosa de la absurda, ¿no? Entonces creo yo que estamos insistiendo a un momento en el cual hay algo de dramatismo como en todo el teatro pero también hay algo de histrionismo por la incapacidad de los actores por llegar a un acuerdo actuar como verdaderos congresistas y el Congreso, ojo se está poniendo en el ojo a la tormenta solo 2% de la población según la última encuesta de IEP aceptan que se vaya el Presidente y no se vaya el Congreso así que el Congreso como uno va jalando la pinta de la horca para el Presidente de la República cosa que la veo todavía muy difícil y lejos sencillamente están también jalando la pinta de la horca para ellos, ¿no? Disculpa, lo duro de mis palabras pero es incalificable que un país con todo el futuro que tiene se cometan torpezas como esto por ejemplo, agredir a Bolivia a un socio estratégico del Perú con la acusación sobre la salida al mar y en segundo lugar agredir al Presidente Petro recientemente electo de una posición completamente conservadora reaccionaria contra las relaciones armoniosas con los países haciendo que no vaya el Presidente de la República algo inaudito, ¿no? Creo que esos excesos están ya empezando a calar y van a crear un montón de problemas políticos si es que pronto no se rectifica la situación ¿A qué se refiere con problemas políticos? Problemas políticos de que tarde o temprano un sector de la población va a tomar acciones al respecto yo creo que ahorita el gobierno está radicalizando su enfrentamiento con el Congreso porque no le queda otra ya o tú estás acordado pero este es como que dos dos pigmeos se estén enfrentando porque la gente no les hace caso ya con los niveles de aprobación que tienen o sea, el Congreso está peor el Congreso está mal el Congreso está mal pero también lo que hace el gobierno la gente dice ya, buen día está como que cansados hartos de este tema y no respaldan ninguno de los dos y ellos continúan en las mismas rabietas de enfrentamientos Mira lo que hay que hacer es calificar también lo que está pasando ¿no? Este es un problema que tiene que ver con geopolítica la lucha por el poder en el Perú tiene que ver también con la lucha por los recursos naturales en América Latina especialmente en Sudamérica y tú sabes que el Perú, Chile y Bolivia forman parte del triángulo del litio donde está el futuro más importante ahorita del desarrollo económico de toda la región eso tiene que ver entonces con una pugna entre China y Estados Unidos y las potencias interesadas en acceder a eso que ahora tienen a tres gobiernos de izquierda o por lo menos uno el de Perú no están de izquierda pero por lo menos a tres gobiernos que no están tocando con la misma banda sino que están son activistas digamos de la soberanía y que defenderán los recursos naturales por decirme todo creo que esa es una característica de los tres gobiernos de Bolivia Perú y Chile entonces ese es un primer punto un segundo punto es que el escenario tiene que ver con una con este mismo conservador parecida al que hay en España y al que hay en Estados Unidos que se niega al diálogo que rompe toda racionalidad y quiere imponer su visión sobre todo lo que ocurre en el país no hay salida de la situación peruana en tercer lugar si no es negociada si no es pactada si no es conversada como fue en el 2000 y además esa salida no tiene por qué ser encabezada por una salida bruta de un presidente en tanto la fiscal de la nación no demuestre que los indicios que ha encontrado que hasta ahora no lo está diciendo efectivamente configuran delito es decir que ni siquiera en ese caso aún no hay una obligación constitucional de sacar al presidente pero yo sí estoy de acuerdo que siendo que el gobierno está en una crisis casi terminal lo que cabe acá es abrir un puente en el cual se va a romper la pinta por el lado más débil y el lado más débil va a ser aquel que estrene mayor repudio popular lo cual es absurdo tiene que haber un acuerdo para dar una salida ordenada si no la salida va a ser caótica ya pero Bolivia no olvidemos en Bolivia cuando intervino la OEA le dio la razón a la oposición y terminaron en un moche que duró un año hasta que Evo regresó o como fue en muchos otros casos de América Latina no queremos eso para el Perú y creo que hay que dialogar hay que resolver las diferencias con una cosa muy básica primero respeto a ambos poderes segundo que el Poder Judicial haga su investigación tercero que lo esencial no es que el Presidente se dedique a defenderse o que el Congreso se dedique a investigarlo lo que es esencial es que se saquen medidas a favor del pueblo ya pero lo que hay es una pugna por el poder o sea el Legislativo quiere sacar al Ejecutivo porque quiere tomar el poder y el y el y el Ejecutivo el Ejecutivo que actualmente tiene el poder en el país no demuestra capacidad para gobernar bueno ¿tú crees que la señora Lely Camones una joven abogada chimbotana porque ella siempre se hace apareciendo como turquina una tierra hermosa donde yo he trabajado durante ocho años ella está en capacidad de asumir el gobierno ¿alguien en el Congreso está en capacidad de asumir el gobierno? ¿el General Kiabra puede asumir el gobierno? ¿la señora Echaí puede asumir el gobierno? ¿alguien de la fuerza de APP puede asumir el gobierno? esa es la pregunta francamente yo creo que estamos hablando de una situación en la cual no hay un líder capaz de llevar adelante el gobierno del país ya pero yo no le he dicho yo no le he dicho que tengan capacidad de gobernar lo que yo le he dicho es que quieren el poder lo que quieren es el poder llegar ahí de repartirse el poder sacar a los que están repartir las cuotas o repartir las cartas diferente a las que las está repartiendo Castillo que es también una vergüenza que para mí no tiene la capacidad de gobernar lo digo como una opinión ni menos de designar un gabinete que valga la pena pero digamos la pugna y la lucha es por el poder más allá de que ahí hay intereses económicos como dice usted el litio podría ser la selva podría ser la minera podría ser el petróleo podría ser la pesca etcétera los ricos que mueven el país pero es repartir las cartas y nosotros somos los que controlamos el poder no creo igual como dice usted que algún parlamentario tenga esa capacidad de legitimizarse ante el país ante el Perú no le van a dar esa legitimidad a los peruanos a nadie la cual cada vez la pierde más Castillo pero la pelea es por eso es porque quieren ese poder claro pero lo quieren por las mismas razones que han arruinado al Perú ¿no? la élite vieja élite del poder quiere regresar para hacerse cargo del país y continuar con lo mismo la nueva élite que se suponía iba a ser renovador renovador de la izquierda termina siendo una élite la cual hay mucho de pirañitas y mucha incapacidad para entender en el futuro y presente a eso voy o sea que la izquierda lo que ya creo que estamos convencidos no es una izquierda la que actualmente gana o gobierna o gobierna el país ¿no? pero pero toman esa bandera digámoslo así no tienen la capacidad de de articular como tienen otras izquierdas la boliviana que le ha costado sudor y lágrimas dirían algunos la chilena que construye y empuja un proceso en la actualidad para aprobar la constituyente que la tiene dificultosa pero la está mejorando en las últimas semanas y el el mensaje de Petro que es diferente o sea la peruana es muy chicha digámoslo así no no se no se no 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 se hay en ese espacio y se ve no enturbiada su su camino por los hechos de corrupción que tiene alrededor mira tú escuchaste el mensaje de Petro si mira tú el mensaje que precedió el mensaje del presidente del senado si que es un ex miembro del partido liberal dijo yo soy liberal pero apoyo esto porque es una causa del país y la que va a renovar Colombia ojo ese es un conservador progresista no es que sea él un izquierdista y sin embargo esa capacidad de llegar a esa conclusión después de 40 años de guerra de 800 mil muertos te refleja una voluntad de rehacer el país aquí terminamos la guerra antisubversiva con muertos y sin soluciones pacíficas ok con un informe de la comisión de la verdad que solo satisfacía a un sector minoritario del país y creo que ahí hay una realidad que tenemos que empezar a enfrentar es que no estamos reconciliados como peruanos que esa reconciliación ya pasó el tiempo ya no se puede hacer en los términos que está haciendo Colombia pero tenemos que tener una renovación de la parte política yo digo lo siguiente mira mi querido Fernando primero el Perú necesita para poder tener cualquier salida política un grado mínimo de acuerdo o ese acuerdo lo encabeza alguien independiente o ese acuerdo lo tienen que encabezar las fuerzas que están encontiendo uno tiene que haber a mi juicio la mejor salida es reunir al acuerdo nacional reducido que no tiene ahora la representatividad que tenía antes pero más reducido más este digamos específico sus objetivos para que pueda ayudar a encabezar soluciones pero son las soluciones es detener todo el atropeo reformista que ha iniciado el Congreso que significa cambiar prácticamente todas las instituciones del país y proceder a una conversación y a un diálogo que permita llegar a acuerdos sobre qué cosas hay que cambiar yo creo que lo prioritario ahorita es la ley electoral y todas las limitaciones que están habiendo para poder hacer un proceso electoral representativo que nos dé un Congreso adecuado eso es lo primero lo segundo es lograr que por lo menos parte de la agenda social urgente del país sea atendida de manera común yo destaco aquí que hay gestiones del gobierno en la parte social que son sumamente relevantes se han ampliado las áreas comunes se hace un trabajo más o menos interesante pero hay aquí un problema que en medio del caos tú no puedes gobernar con suficiente efectividad porque hay muchas dificultades para que salgan las cosas por el Congreso el Congreso está en otra igual en el Ejecutivo la crisis tampoco permite entonces una segunda cosa es una agenda social que abarca diferentes aspectos que los trabajadores que el pueblo necesita para marchar mejor en esta crisis y dentro de eso es urgente el plan de urgencia que permita ayudar al país a paliar los efectos de la crisis que ya se viene fuerte estos próximos meses recuerda que el invierno europeo va a coincidir como un momento en el cual es probable que haya recesión en varios países lo cual afecta también al Perú porque son sus compradores de verduras sus compradores de frutas sus compradores de minerales y en segundo lugar tiene que haber una definición muy clara dentro de ese plan de urgencia de cómo se va a ayudar a la población a paliar la crisis yo creo que acá el problema no es regalar plata aquí el problema principal es hacer inversión social de una manera responsable que ayuda a que la gente asuma la crisis y que luego de esa crisis salga con habilidades nuevas con capacidades de poder desarrollar algo más que estirar la mano para recibir el dinero creo que hay aquí básicamente algunas prioridades que están bastante claras para la población yo creo que acá el problema es ese y no cree que desde el Congreso desde el Congreso hay una mano que me hace la cuna tranquila y que va moviendo piezas dejando que el presidente salga bueno le bloquean el viaje a Colombia exampera los ánimos le tiendo por última vez la mano al Congreso se pone en esa condición y tú en el tablero mueves un peón y dices ya vamos a avanzar con la acusación constitucional por acá en unos días Boluarte también entra al bolo de la acusación constitucional vamos dando pasitos afiatando fuerzas moviendo las piezas encerrándolo en vez de ir al caballazo sobre él como fue con Mari Carmen Alba vamos encerrándolo y cortándole los caminos y dejando que la fiscalía incluso siga avanzando pensando que Silva se va a entregar que puede haber mayor información y documentación sobre lo que se está dando y la gente de confianza de Castillo a su alrededor que el Congreso haya tomado aire y ha dicho esperemos no solito se va a caer claro pero a mí me lo judas ¿no? es que en estos temas en estos temas usted me habla de Yarrow de de Quiabra quizás de Cueto de Montoya pero los fujimoristas calladitos tienen más experiencia y y se espera su tiempo eso es el fujimorismo es el que ha logrado copar la mesa y el que tiene el Congreso para compensar de la nada la jugada comodiano de segunda así es en segundo lugar hay un juro también de lo que hacía hasta ahora la fuerza que ha sostenido al gobierno no va a dar su nombre pero es propietario de una universidad que ha actuado con sinuosidad ¿no? porque si no se le derrumba su partido porque estas crisis crean situaciones así pero yo creo que hay que hablar en positivo el Perú tiene ahorita ojo una ventana de oportunidad extraordinaria no sé si tú sabes que las exportaciones peruanas han llegado a 62 mil millones de dólares no tiene precedentes y además estamos viendo que en muchos sectores el Perú sigue fuerte en todo lo que es la exportación de la industria les tenía una reunión hace unos días con un amigo que trabaja en el sector me estaba explicando cómo en fresas en todo hay un desarrollo y rápidamente están dejando el espalgo y están entrando a nuevas aplicaciones biotecnológicas para asegurarse que arándaro que los berries produzcan otros resultados de la agricultura una maravilla estamos en condiciones de las cuales el Perú está teniendo varias locomotoras que lo jalan eso es muy bueno habría que preguntarse por qué cambian al ministro de economía y entra Kurt Burdeo que también es un buen economista porque sale Graham pero en el plano agroexportador no hay quejas en el Perú por lo menos de lo que conversamos hace algunos meses con el señor Sillonis aquí en la radio ellos estaban tranquilos en ese aspecto pero esa es una parte de la realidad de la agricultura la agroexportación la otra es la que no puede comprar fertilizantes y la que tiene a la papa en campañas y toda la sierra que si no se actúa rápido y ahora la controlaría ha vuelto a observar el tema de la compra va a ser un efecto hacia la agricultura familiar hacia los más pobres que son los que tienen agricultura en la sierra ayer Gildebrand en su podcast decía ojo que no es casualidad que se caiga el tema porque por un lado dicen corrupción pero por el otro lado es también los sectores de las empresas peruanas transnacionales que ellos quieren traer la uria para vendérsela al estado peruano y se están tumbando con la contraloría también los concursos están encontrándole cualquier cosa pero el problema ya más allá del tema de la compra de que hay intereses creados que puede ser cierta esa teoría es que los afectados van a ser los de la sierra efectivamente el problema aquí es que quieren demostrar que el estado no sirve para nada porque están boicoteando al gobierno y el problema está en que eso es destructivo y hay que denunciar esos hechos porque yo yo no pongo mis manos al fuego por la probabilidad del actual ministro de agricultura que conozco muchos años él es una persona un gran economista un hombre intelectual y un tipo que tiene claro que la honradez es su divisa no es que no se divisa la honradez y creo que ahí hay un tema a mi juicio es crucial el que se tiene abajo esto significa efectivamente como pasó con las vacunas no te acuerdas tú que querían privatizar las vacunas a ver cómo hubiera sido que la clínica la luz trajera las vacunas al Perú a ver cuántas vacunas habían sido aplicadas y se habían llegado a tiempo hasta ahora hasta ahora si se está trayendo vacunas y metió a su hermano el congresista con ese cuento claro por eso ese es un elemento que demuestra cómo la corrupción se aprovecha los momentos de debilidad y creo que ahorita el gran riesgo del ministerio de agricultura es que de pagarse esta licitación se estaría frustrando la importación estos que están interviniendo ya tienen stock en el Perú no te olvides que han traído para las empresas agroindustriales ellos se curan en salud ya tienen stock no necesitan importar sino en los primeros días ellos pueden proveer directamente y quienes están ahorita sufriendo más o menos es un millón doscientos cincuenta mil a dos millones de pequeños agricultores que tienen menos de cinco hectáreas que son el lucro de la producción de alimentos del Perú hay derecho que esto pase porque algunos quieran ganar unos cobre más de ninguna manera y ahí es donde está el tema principal que es que la gente quiere un cambio y el cambio lo representan quienes fueron elegidos el año pasado con todos sus errores la gente no está todavía dispuesta a darle el beso de olvido a esa alternativa o sea eso se está viendo claramente en las encuestas 33% en el sur del Perú creen que Castillo debe seguir siendo presidente contra lo que podemos pensar los que estamos cedidos los que somos periodistas que estamos bien informados de lo que pasa la gente siente que si cede va a haber aquí un regreso al pasado ese pasado que está ahorita liquidando liquidando la licitación del Ministerio de Agricultura y ese pasado que nos quiso impedir que las vacunas llegaran porque era imposible conseguir ese mercado internacional jugaron con la tarta destruida alternativa de vacunas chinas jugaron con todos los elementos posibles para destruir al gobierno de Vizcarra por haber llevado adelante ese proceso de licitación y en general vemos el efecto destructivo que tienen estos lobbies y este tipo de manera de negar el lobby a la política el tema es que no ha encontrado un gobierno afiatado preparado capaz para hacer frente a eso ¿me copia don Julio? me parece que claro claro que le decía que no ha encontrado un gobierno preparado ahora si lo escucho lo escucho le digo que no ha encontrado un gobierno preparado que cuando entró a gobernar en primer gabinete con vellido era un remedio armado ahí luego tuvo una capacidad de poder tratar de organizar el convivio Tabasquez se la tumbaron metieron a valer que no valió la pena y Aníbal Torres que entraba con buena carta se ha desdibujado en realidad el que se ha convertido en el hombre como Castro ¿no? en Estados Unidos cuando hubo la ofensiva india ¿no? y cae él solito igual que bolonés y o sea peleando por la dignidad de Estados Unidos y los indios lo arrasaron le cortaron el cuero cabellero ¿no? o sea en eso estamos o sea un hombre capaz un profesor universitario limpio una persona que no tiene intereses protérgicos a sus 81 años sin embargo resulta víctima de este cuadro político por eso yo creo que hay que pensar las cosas de la siguiente manera no hay otra manera que ver la forma de que hay intermediarios eficientes que ayuden a resolver la situación del Perú no hay otra manera como fue el 2000 con la OEA tendrá que haber un proceso de aplicación de la carta de la OEA que ya la vienen sugiriendo varios ministros tiene que haber en segundo lugar otra cosa el respeto a la sucesión constitucional es lógico que si hubiera cualquier cambio de gobierno la doctora Dina Boluarte es la sucesora legal no sé si querrán después de todo lo que está pasando pero ella sería la sucesora legal la que debidamente debería asumir el poder sin embargo ese tema nadie lo toca lo están tocando progresivamente la serie de gente que se dan cuenta que si no la crisis va a ir por un peor terreno si no no vamos a tener sucesión y la del congreso es la peor que puede pasar el hablar el hablar Castillo así de aunque Salas ha tratado de explicar lo que quiso decir como una especie de traductor pero decir que es la última vez que le tiene la mano al congreso no es un error de de Castillo encendiendo la pradera quizás ante la gente pero perdiendo apoyo en el congreso de esos que lo blindan para no ser no ser vacado por algunas prebendas le pasó a Vizcarra cuando fue y le sacó la tracalada de denuncias a a los parlamentarios el día que no había los votos para 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 vacarlo y lo terminaron vacando justamente por esa por esa estrategia equivocada a veces los parlamentarios prefieren su metro cuadrado para defenderlo y decir bueno me lo saco a Castillo y a ver qué es lo que viene a ver si pasa lo que me viene porque si me va a cerrar mejor yo lo saco antes es como los partidos de fútbol donde el número de faul le sigue el gol o sea el número de faul no puede decir el gol en un país me dejo explicar ese tipo de guerra la guerra legal la guerra mediática la guerra en todos los terrenos lleva a duras consecuencias para el país yo creo que no hay otra manera que una salida conversada no sé mira si tú me preguntas con quiénes no me preguntes porque todavía no lo sé pero tiene que haber de todas maneras intermediarios que ayuden a que haya un diálogo porque tú no puedes someter a un presidente estando prohibido que él pueda ser enjuiciado que tú lo sometas a una investigación tan pública como la que viene haciendo la fiscalía eso debita al poder central del país y este es un país presencialista y a un congreso donde al quitario de inmunidad no que haga nada ha terminado por generar la posibilidad de que por cualquier cosa sean enjuiciados los congresistas hay errores muy graves al no hacer yo he sido un este he apoyado de que no haya una segunda cámara porque me parece que va a ser una cámara en limillos pero si podría haber una asamblea nacional o sea en lugar del senado una asamblea nacional que reúna las regiones por macro regiones y permitiría una mejor representatividad del Perú pero en fin todos son los temas debatibles el problema del Perú no va por ahí el problema del Perú va porque se está perdiendo el control del gobierno se está generando una situación que puede tener consecuencias muy graves y yo apelo ahí a la buena voluntad yo creo que inclusive mira esto puede ser resuelto en las regiones más que en Lima yo creo que en las regiones falta activar mecanismos de diálogo entre las fuerzas políticas que están más acostumbradas a conversar y no dejar que en Lima con su inmensa ira y su cabeza enorme termine por desbarrancar a todo el país creo que es un momento muy importante donde las regiones tienen un rol que jugar el diálogo regional me parece precede el diálogo nacional que quizás se pueda hacer luego del proceso electoral porque también los gobernadores regionales han perdido muchísima legitimidad igual que los alcaldes en sus cuatro años de gestión ante la comunidad y la población así es así es porque es que en una situación de este tipo la gente va a votar molesta eso es lo que va a pasar el día en octubre el día de la selección y puede generarle puede generarle una estrepitosa caída a Perú Libre al gobierno que lo va a relacionar la gente y a la oposición también por supuesto yo creo que la gente va a castigar a Porqui en Lima en su elección yo la veo cada vez más difícil vas a ver que atropea al final Forsyth vas a ver que atropea al final Forsyth se le va a meter por la guacha no sé si por la guacha pero porque él es un fanático religioso pero sí por sí por lo menos cara a cara lo va a enfrentar como futbolista se le va a meter por la guacha se van a ir descartando los otros y hay un sector que en Lima es muy importante que es el centro que no es ni con el fujimorismo y ahí lo relacionan a Porqui ni con la extrema izquierda y que siempre toma unas decisiones que algunos lo ponen de moraditos otros de verónicos y otros de centro centro derecha moderada que todavía que tendría que taparse la nariz para votar por Porqui que tendría que aceptar que alguien que tiene acusaciones de violación de derechos humanos sea alcalde de Lima y van a mirar que me queda en tercer lugar claro no eso es de izquierda o de derecha va a ser uno de centro y no terminan votando por ideología por convicción por partido terminan votando por el más menor otra vez así es pero hay una cosa muy importante lo que sí es cierto es que nadie va a hacer retroceder el Perú a los tiempos tenebrosos de la dictadura fujimorista eso está para mí muy claro la gente ya tiene vocación democrática porque tú estás viendo que ante los extremos hay una fuerte corriente yo no sé si es de centro pero de lado centrista por lo menos de izquierda y derecha que no atraca con lo que está pasando por hablar en términos demasiado coloquiales quizás o sea que no acepta lo que está pasando y que esa fuerza moderadora está en todo el Perú y está en todos los centros sociales pues bien esa fuerza moderadora es a la que hay que apelar para evitar que la situación se vaya por el derrumpe por seguir a la Lago por seguir a las a las este Moyano por seguir a las Leyes de Gabones o por seguir por otro lado al gobierno que comete errores realmente imperdonables en muchas áreas yo creo que acá hay que tener serenidad por ambas partes y lo central a mi juicio es que en las regiones podría empezar un proceso de diálogo que vaya construyendo después de las elecciones como tú bien has dicho vaya construyendo una red una capacidad de poder conversar lo que sí estoy seguro que todavía hay castigo para rato salvo que la fiscal descubra la bomba nuclear que termine con su gobierno ¿no? Personalmente creo que ya tiene ya todo pero o sea es que algunas personas quieren el videito de Montesinos ¿no? todos los todos los caminos señalan a Roma tienes que ser bien Lorna para no haberte dado cuenta de lo que estaba pasando a tu alrededor lógico yo creo que lo que ha pasado es lo siguiente tú recuerdas aquella denuncia de Carlos Jaico que fue secretario general de la presidencia y por Lorna también te debe decir mira escucha el problema fue de que adentro adentro del palacio de gobierno adentro de la estructura del gobierno hay un gabinete en la sombra ¿ok? que es el que ha llevado los primeros 60 días del gobierno a Castillo a cometer varios errores si él metió de la mano o no lo dirá la fiscal pero el problema principal es que eso ha deteriorado la manera el gobierno de manera inevitable y hasta ahora no lo sacan ese es el gabinete que no cambia el de la sombra que están ahí los señores de Berpacheco este Diverto Castillo y otra gente que están evidentemente metidos en todas las los casos de corrupción que han sido comentados por la prensa y han sido denunciados en la fiscalía yo creo que ahí hay un primer problema el talón de Aquiles no está afuera el talón de Aquiles está adentro del gobierno y mientras eso no cambie y no lo cambia ni el premier ni nadie estamos entonces en alto riesgo de que el presidente se vea comprometido en una gestión en la cual ya está teñido por la corrupción Don Julio un abrazo desde Tagna muchas gracias por acompañarnos hoy espero estar más positivo de la próxima vez no no estamos igual estamos igual estamos en la misma más pesimista ya chau chau gracias sobre todo buscar un punto de encuentro que es lo que debería haber en algún momento aunque ambos poderes legislativos más que el ejecutivo con esos niveles de aprobaciones pierden muchísima legitimidad ante la gente incluso hay una pregunta que hace la última encuesta que se ha hecho que es de IEP sobre si le cree al presidente de la república y no le creen al presidente de la república bueno y eso le preguntaría por cualquier político y la gente no le cree no no le cree entonces pierden credibilidad legitimidad ante la gente ante la población desde un congresista pasando por un ministro o llegando al propio presidente de la república y eso está por los suelos y eso se tiene que construir en el país no se tiene que volver a construir la confianza en los políticos y a esa altura como se han enfrentado y chocado los trenes es muy difícil que lo puedan hacer